En esta ocasión, damas y caballeros, ustedes tienen que conocer acerca de esta plataforma que está para salvar vidas. Resulta que en esta ocasión hablaremos acerca de Donantes RDSV y para hablarnos acerca de esta plataforma está la doctora Rainora Domínguez. Bienvenida al show de Nelson, doctora. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿qué es Donantes RDSV? Entonces, donantes.com.do, también su nombre es Donantes RDSV, que significa Regístrate, Dona, Salva Vidas, consiste en una plataforma virtual donde nosotros intentamos crear un vínculo o más bien una comunicación entre aquellas personas que están solicitando un hemoderivado, dígase sangre, plaquetas, plasma, y aquellas personas que están registradas dentro de la plataforma como donantes de esto. Ok. Entonces, normalmente la cultura de ser donante en la República Dominicana hemos visto que ha estado en crecimiento. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué consideras tú que las personas están teniendo la, vamos a decir, la facilidad y la necesidad de donar más algunos de estos tipos? Vamos a decir, ¿son sangre, plaquetas o leche materna? Bueno, pues bien, creo que surge justamente como surge esta plataforma. Durante la pandemia muchos se vieron antes la necesidad de tratar de conseguir, por así decirlo, plasma convalesciente, que durante el principio de la pandemia pues se estaba viendo que era un método terapéutico que se podía utilizar. Ya bien a través del tiempo, vemos que ciertamente no. Pero pues bien, todos aquí creo que se sienten identificados, por así decirlo, ver la cantidad de personas que estaban solicitando este hemoderivado a través de las redes y cosas. Y pues ahí vimos esa necesidad, vimos que no hubo algo donde las personas podían conseguir ese hemoderivado. Y bueno, pues creamos la plataforma y a través de esto tratamos también de romper, por así decirlo, muchos de los tabús o creencias que tienen las personas y incentivar a, bueno, toda la población dominicana a que donen. ¿Cuáles son esos tabúes o creencias más comunes que tiende a tener el pueblo dominicano en general? Bueno, pues uno de ellos es, por ejemplo, las personas que tienen tatuajes, creen que no pueden donar. Y bueno, pues no es así. Sí es cierto que debes de tener por lo menos un año después que te hayas realizado el tatuaje o un piercing también nuevo. ¿Cómo? Sí. Eso yo no lo había escuchado. Sí, entonces, ¿por qué? Porque no hay forma de que ese banco de sangre donde vayas a hacer esa donación, pues aseguro que donde usted se haya realizado ese tatuaje o ese piercing, haya utilizado todos los métodos esterilizantes, por así decirlo. O sea, trata de conservar eso. La leche materna también que hemos visto que está en más auge. Y una también de las razones por las cuales está también de moda esta solicitud de leche materna es porque hoy en día incluso muchas madres tienden a no querer donar o no querer amamantar a su criatura. Entonces, ¿por qué sucede esto? Vamos a decirlo. ¿Por qué esta necesidad de que las personas estén donando más leche materna y por qué hoy en día también muchas madres están tomando esa negatividad a amamantar a los niños? Bueno, creo que desde un principio, por ejemplo, muchas veces en las madres primerizas se ve ese temor o esa incertidumbre de cómo amamantar. Entonces, ver, por ejemplo, que el neonato no succiona bien el pezón y eso, pues le crea mucho temor y pues dice, bueno, esto no es para mí. Pero sí existe la necesidad de que algunos de los neonatos o más bien todos necesitan esa leche materna porque no son los mismos nutrientes que van a conseguir a través de una leche de venta, por así decirlo. Entonces, poco a poco estamos creando esa nueva creencia o esa nueva forma, por así decirlo, de que más mujeres pues conozcan acerca de que sí pueden donar su leche materna y pues aquellas mujeres que lo necesitan, pues que nosotros las tenemos. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a la plataforma de donantes.com.deo? Bueno, para registrarse como donante de un hemoderivado debes de tener por lo menos más de 18 años, pesar más de 50 kilos, dígase 110 libras. Y aparte de eso, cumplir con los requisitos universales de ser un donante de un hemoderivado, o sea, gozar de una buena salud, por así decirlo. Entonces, todos esos requisitos los tenemos dentro de la plataforma también, te da clic a un enlace que tenemos y pues si cumples con esos criterios, pues te puedes registrar como un donante de sangre. Ya después que haya sido solicitado, pues al banco de sangre donde usted vaya a recurrir, pues entonces ahí nuevamente debes de llenar otra encuesta que le va a hacer algunas preguntas más específicas, dígase por ejemplo si ha cursado por hepatitis, si se ha hecho un tatuaje, si está cursando ahora mismo con algunos antibióticos y así. Y pues ya dependiendo de eso y cómo está su sangre, porque le hacen un hemograma y la prueba de los virus, pues ahí se determina si es donante o no para esa ocasión. Cualquier otra información que las personas quieran obtener, ¿cómo pueden hacer? Entonces, si necesitan más información acerca de donantes, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es justamente como nuestro nombre o nuestro sitio web, donantes.com.deo. Ok, ahí está en pantalla también, donantes.com.deo o al 829-662-DONA, pero bien, 829-662-DONA, ya lo saben, donantes, salva vidas. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, esta es su casa. Gracias. Siempre van a tener las puertas abiertas para salvar vidas, obviamente. Seguimos con más del show en el Sonido del Cambio.